A mayo del 2015 el volcán estuvo sin actividad y aquí comenzó en mayo del 2015 un nuevo proceso eructivo que se ha manifestado con explosiones de cenizas y emisiones de vapor de agua y gas. El incremento de su actividad se evidenció el 14 de agosto pasado con las primeras columnas de ceniza en las cuales una formó una nube que se elevó a 8 kilómetros de altura. El volcán sigue por ahora en alerta amarillo mientras que el geofísico Mario Ruiz no ha descartado una erupción mayor. Y ahora sí vamos con la música del Ecuador y escuchamos al grupo Mamá Vudú y el tema Retorno. Dale, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pude ver las cenizas de mi cuerpo flotando en el mar ¿Cuánto falta por seguir? ¿Cuántos laberintos más debo atravesar? Quisiera saber de ti Miles de acertijos aún Debo descifrar Desde aquí veo la tormenta Y pude saber Todo lo que di Todos los escombros que aún debo recoger Y empiezo a entender el fin Las secuencias de una vida Que pude evitar Quisiera saber de ti Hay recuerdos que aún Te voy a arrastrar Y empiezo a entender el fin 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 En 12RF En RadioRomasFutura.it En Dialogando con Latinoamérica Era la música Del Ecuador Era Mamá Vudú El tema Retorno Y ahora sí El aeropuerto de Tababella Tomar el avión ¡Dale! ¡Vamos! El aeropuerto de Tababella El aeropuerto de Tababella El aeropuerto de Tababella Ni la noche más Alguien me dijo que desastan todas partes Pero atienden solo aquí en la capital Está difícil pedirle más insulta Nadie, nadie lo cree que lograr Lo que asima se mueve en la silla Te quiero que baila Mi pelo ha mojado, mi pelo ha finado Solo una noche más Y llegamos a Bogotá, Colombia En Bogotá son las 18.57 Hace 15 grados Y el cielo está parcialmente nublado Mientras que en la ciudad eterna Son la 1.57 Hace 13 grados 1.57 ya del jueves 22 Hace 13 grados Y el cielo está cubierto La información de Colombia El desempleo juvenil cayó un 0,8% En el tercer trimestre En Colombia Los menores de 28 años Son el 32,2% de la población En edad de trabajar Y el 15,4% Aún está sin empleo La reducción La reducción en el pago de impuestos Para quien contrata a jóvenes sin experiencia La alta preparación La alta preparación a temprana edad Que está logrando la nueva generación Y el hecho que son una mano de obra Más barata para las empresas Serían las razones por las cuales El desempleo juvenil Está en descenso Según el informe laboral Presentado por la Dirección Administrativa Nacional De Estadística Dane Mientras que el desempleo nacional Aumentó Al pasar del 8,7 en julio Al 9,1 en agosto La situación mejoró Para los jóvenes Que tradicionalmente Son los que Tienen más dificultades Para acceder a un puesto de trabajo El informe del Dane Que revela que el desempleo Entre los jóvenes Cayó en el trimestre De junio a agosto En comparación con el mismo periodo Del año anterior Al pasar del 16,2% Al 15,4% Nos dice también Que han sido los hombres Los que más han encontrado Empleo en este periodo Según el estudio Las empresas están demandando Cada vez más mano de obra juvenil Como lo demuestran las cifras Así que el 51,4% De los menores de 28 años Está ingresando a empresas privadas Mientras que el 31,4% Prefiere lanzarse por cuenta propia Cabe recordar que esta franja de edad Prefiere trabajar Para emprender su propio negocio Eligen viajar mucho Y por lo tanto No se arraigan a un solo empleo Y aprovechan los viajes Además para aprender varios idiomas Sí, Miguelito Aquí en la capital de Colombia Aquí en Bogotá Escuchamos la música colombiana Y escuchamos al grupo Dazne Marahunta Y el tema La reina Dale, vamos Y el tema Superbite, Superbite Superbite, Superbite Superbite, Superbite Esta mañana desperté en la cama Y junto a mí una hoja de papel Donde decías que tú me querías Pero que jamás ibas a volver Todo mi mundo se me paraliza Porque no sé hacer ni de comer Que allá atrás está la ropa sucia Como he de empezar a barrer Porque te fuiste y me dejaste Si tú eras reina, eras la reina Porque te fuiste y me dejaste Si tú eras reina, eras la reina ¿Dónde estarán mis pantalones? La camisa está sin aplanchón Los niños no han hecho sus funciones ¿Quién irá esta tarde a mercar? Porque te fuiste y me dejaste Si tú eras reina, eras la reina Porque te fuiste y me dejaste Si tú eras reina, eras la reina Oh 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 ¡Gracias!